hola chicos cómo están el día de aquí en China Online vamos a filmar un nuevo episodio de Fallout 4 así que nada chicos vamos a darle bueno entonces vamos a darle chicos a matar a estos tipos de hijos de su madre y lo único que quieren es matarme como tan malo soy una mierda soy realmente una mierda entonces eso esos cocteles molotov y esas cosas pueden servir lo que no entiendo es realmente que me mató en antes artillero legendario el enemigo legendario ha muerto ok esta arma es muy buena es para mí una de las mejores a larga distancia aunque yo la chequeé la larga distancia pero bueno igual creo que lo ha hecho más precisamente voy a volver a grabar wow que duro que grabé jajaja ok estamos de vuelta grabé justo en el momento preciso la verdad es una mierda jajaja jajaja no puedo creerlo ya bueno vamos a intentar realmente no quiero a ver ojo eso es lo que no quiero jajaja realmente no quiero eso es como que algo que no espero hay un artillero hay un artillero ya y ese artillero va a explotar todo lo que sea posible hay que matarlo y está cargando hojas está cargando está cargando no jajaja me entretiene mucho esto no puedo creerlo ya voy a tener que tirarme el artillero yo creo en el artillero no este es impresionante veamos veamos tengo que tener mucho cuidado la verdad yo creo que me voy a tirar para allá en serio es como la mejor forma de de poder enfrentar al artillero porque del otro lado no lo veo la verdad no le di ok ya la matamos ya no está, no existe, está muerto entonces voy a cambiar de arma y esto cada vez se escucha más cerca la señal supuestamente es un robot así que deberíamos encontrarnos con un robot que sabe pelear mucho algo así supongo, o sea supongo, no lo sé es lo que yo creo, no estoy seguro, no recogería las minas la verdad no me parece interesante entonces nada de eso me interesa tampoco la verdad va a explotar eso ok y aquí no hay nada, no hay nada, o sea voy a subir mierda me están matando eso es una locura, o sea que le tire una bala en la cara y el tipo no muera me parece impresionante pero bueno estimulante no, yo no voy con las espadas y con eso no es mi fuerte la verdad y esto es enormemente grande así que voy a intentar pegarme a la señal pues creo que si sigo la señal es como que el punto donde necesito ir voy a hacer wow 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 no, esta esta fuerte wow 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 wo suena pero fuertísimo en... los disparos y todo eso yo no sé por qué se graba más bajo el sonido del faro, no me pregunten por qué no lo sé pero yo por lo menos en mi opinión o sea como yo lo escucho, yo lo escucho fuertísimo yo voy a entrar y dispararle esos son células de fusión que no sé, no me encuentro tan importante tampoco mi objetivo más que todo es matar a todos estos tipos y encontrar a mí que los supervivientes suban al piso de arriba de inmediato, es una orden entonces wow 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 explotó los voy a guardar muerte voy a tirarme eso y voy a cargar aquí no me puede disparar el creo que está en un lugar donde yo le hago más daño y aquí hay un tema de un láser ahí calicanto entonces voy a no, la verdad que tenía pocas balas de estas voy a ponerme esto voy a... están tirando algo eso no me hace tanto daño pero igual prefiero evitarlo la verdad y no le he podido pegar, ojo, no sé si soy malo pegándole o sea, malo disparando tengo para subir dos niveles fuerza lo tengo al máximo resistencia, afecto total la verdad que eso aumenta creo que la precisión de mi arma así que va a venir bien se aumenta la precisión entonces ya, ok, hemos matado a otro nos queda solamente uno creo entonces me voy a tirar contra él con artillería pesada y voy a subir la verdad ese tipo te parece Star Trek o Star Wars entonces ya estamos acá voy a guardar nuevamente y vamos a saltarnos esto y hemos llegado al piso más arriba voy a guardar nuevamente y aquí hay una luz que supongo que puedo romper no sé supongo que es eso ojo, no pero se escucha la señal más fuerte que antes entonces tengo que desbloquear y este terminal se ven más chiquitas las cosas y me falta solamente estar bloqueado bueno, no importa entonces aquí hay alguien que está obligando ¿qué pasa? sí te voy a matar debes morir en serio hijo hijo mío no eres el primero así que vamos a ver esta vez sí voy a ocupar esto porque esta vez este tipo realmente eso que hace que se desvanece me molesta bastante creo que hay que comprar esas balas entonces voy a tirarme dos estimulantes cargar esto pero está ahí y debería usar igual esta arma la verdad es que esta arma envenena y eso lo hace genial no sé no sé qué tan bueno sea ese super traje que él tiene escena parece una gran cosa debe de irnos muy bien para quien quiera oiga no me hagas daño hola lo hemos dejado sin ropa deberíamos de de violarlo jajaja jajaja no usted lo gana chico no 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 me digan por favor que 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 sería una joda entonces bueno entonces bueno veamos si él lo puede desbloquear que que veamos veamos que tal ah bueno bueno veamos si logra desbloquear el terminal estos tíos no estaban de boca pero voy a intentar hola así que nada chicos esto va a ser por el día hoy ya saben suscríbanse el canal carregate dejen like en el video comenten abajo ahí hay un link que dice únete al equipo le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden unirse al equipo y más que todo eso chicos ya lo saben si lo llegaron a aceptar acuérdense siempre de leer el contrato y de no firmar nada sin antes leerlo obviamente entonces al parecer la puerta estaba ahí el terminal voy a tener que hacerlo en el próximo episodio pero bueno nos vemos en el próximo episodio el próximo episodio ¡Gracias!